Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que me deje y me vaya Siempre en mi mano no comprende Porque tu eres agua, porque tu eres agua Prima yo soy fuego, tu barro barro bay Ya no me quede, tu barro barro bay Que te quiero yo, ya te moría por verte Y ahora a por tu cuerpo Tu barro barro bay, ya no me quede Tu barro barro bay, te quiero yo Antes moría por verte y ahora a por tu cuerpo ¡Aplausos! 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 ¡Echame la cara! Que no sabe mi suerte, eso ahí va a darme a amar Que no sabe mi suerte, eso ahí va a darme a amar ¡Echame la cara! Que no sabe mi suerte, eso ahí va a darme a amar Que no sabe mi suerte, eso ahí va a darme a amar ¡Vámonos! 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 ¡Viva Inísa! ¡Viva Inísa! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 Y a mí se la devolva, y a mí a mí se la devolva